Yeah, yeah, este es algo duro, es a remix, mega remix Si vas a hablar del ghetto, ven a hablar conmigo Cuerpos desaparecen y no hay testigos Aquí se ve el amigo y el enemigo Aquí crecimos rough boy, no jodas conmigo Tengo la G de Gangster y de ghetto Todo cool pero te pasaste la meto No me pongas a prueba, yo cumplo retos Yo sé lo que trabajar en concreto Caras tristes todos los días Días calientes, noches frías En veces no hay ni pa' la tortilla Pero no me rajo, yo sigo en la mía Yo soy del ghetto, donde somos felices En el ghetto, hay día bueno, también día gris Yo soy del ghetto, donde odiamos por los mil En el ghetto, yo quiero morir, please Hago una música desde pequeño En el ghetto no vendemos sueños Aquí cuesta subir aunque le pongas empeño Ya tuviera dinero si fuera puertorriqueño Ven a Panamá, nunca deje caer el sueño Aquí la vida es dura, para mí no es extraño Sueño que te juro, siempre firme es sanpeño Amo esta vida para que no se engaño Tengo flow que no tiene precio Disculpen el tono, a veces sueno recio Nunca piensan los tuyos, eso es la misión Recuerda que hoy estamos y mañana es no Este palo que emigrado, viste, vuelo muy lejos El ghetto espera tu regreso e ileso Espero se cumplan todos tus deseos La vida en el ghetto me dejó perpleo Pero... Yo soy del ghetto, donde somos felices En el ghetto, donde hay día bueno y día gris Yo soy del ghetto, donde goceamos por los miles En el ghetto, yo quiero morirme Aquí la pasamos chilling Unos andan en moto, otros en bici Nos andamos acelerados, la cogemos easy Y siempre gozamos hasta en los momentos de crisis Aquí la pasamos bien, sin billetes cien Pero lo importante es que los míos estén bien Aunque algunos ya no estén, aunque algunos ya no estén Tú me ves bien, pero yo sé de dónde vengo No te confundas por lo que aparento Tú ves este león, conoces el sufrimiento Nacido y criado en el ghetto Tú qué vas a saber de eso De no tener comida un día entero Pero siempre sonriendo Avísame en el ghetto Soy un excluido, vivo agradecido Dios me ha bendecido sin haberlo merecido Mucho trabajo a diario 24-7, ese es el horario Otro chamaquito se convierte en sicario No hay pan en la mesa, vacío en el armario Ese es el escenario Placa, 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 placa Ese es mi barrio Aquí la plata se convierte en plomo Si en ese hermano estar al 100 no somos Aquí hay sueños que no se alcanzan por otros gangares rotos ¿Quién va pa' educarlos que nosotros? Aquí dormimos en el piso y somos felices No hay días de color nos gustan a los grises Todos los maestros fuimos aprendices Respetalos, ves que cualquiera te frise Vivimos entre chat y bandoleros Unos son reales y otros que son traicioneros Yo crecí en el yero Rodeado de gangsters y de pistoleros Ojos siento en la yeka solo por dinero Gracias a Dios por la vida que me diste Y que quiero Y que todo quieres Yo soy del gueto Donde somos felices En el gueto Donde hay diapos no hay diapos no hay diapos grises En el gueto Donde joseamos por los miles En el gueto Yo quiero morirme Siendo un purifoc me olvido de lo malo Siempre pensando en cómo conseguir las barras Esto está jodido, mano, qué situación Apenas pa' la comida y yo pensando en el millón A mami le compraré una gran mansión Si ojo se ando por esto, si la pego es bendición A todos los que me tiran les deseo de corazón Que cumplan sus objetivos, todos somos del gueto Oigan, no sé qué hora son Les meteré corazón Tantas cosas que decir, mi cerebro se nubló Digo a todo aquel que del gueto salió, pero Del gueto no se olvidó Aquí se aprende a andar, se aprende a respetar Aquí los verdaderos no se viran por la guial Si uno tiene, dos tenemos por igual Aquí firmamos hermandad Ok, directamente desde la jungla de concreto Mi gueto Hey yo demo, letra music Yo soy del gueto KVP Hey yo dola, natural yerba Dímelo Rommel, túbelo Yo soy del gueto Y estoy el rey de la cash That's John Jr. Que soy yo El king de la IAGA El super remix Sambo City Indica pa' cao Desde la una al movimiento El clima de la IAGA Que soy del gueto Y estoy el rey de la Baja Llega Lo que ya la que mi me funcione Y estoy el rey de la Baja